... ...entendido que el día de hoy o mañana estará nuevamente en Acapulco para que gire las indicaciones y eso fluya rápidamente el recurso del Fundo. Muchas gracias. Queremos primero, diputado federal por Oaxaca, expresar que efectivamente Oaxaca es uno de los estados también que ha sufrido este empate de la naturaleza. Sin embargo, hay que expresar, estamos aquí para darle toda nuestra solidaridad a Guerrero, que es el estado más afectado en estos momentos. Y estamos acá, diputados oaxaqueños, para respaldar las distintas iniciativas que aquí los compañeros y las compañeras, legisladores, todos, han hecho de manera pública. De igual forma, nosotros tenemos regiones muy afectadas, como la región de la costa, la región del Istmo, la región de la Sierra Sur y la Sierra Norte, en la que, al igual que los compañeros legisladores, estamos llamando a los empresarios para que puedan colaborar en este momento de desgracia. Hemos respaldado la iniciativa en la mesa directiva para que podamos dar un mes de dieta a los legisladores perredistas. Esperemos que todas las bancadas asuman esta urgencia como algo debido. Y, por supuesto, que vamos a apoyar la iniciativa de estar presentes para la vigilancia de la entrega con los mejores procedimientos. No es momento de lucrar, es momento de atender la emergencia nacional, es momento de acudir a los lugares que, sobre todo nosotros los representantes populares, somos los que conocemos a los representantes, a los líderes naturales con quienes convivimos, a efecto de que sea operativo y sea algo eficaz el apoyo que se está, que está urgiendo en este momento. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Buenas tardes, compañeros. Yo quiero informarles que en Huacarca hay 77 municipios afectados en emergencia y 11 municipios en desastre, incomunicados también, ¿sí? Que comprende la Sierra Sur, que colina con la costa, con el Istmo, y prácticamente no hay ni cómo pasar. Por ejemplo, la carretera que comunica de la Sierra Norte a la costa, que es lo que atraviesa Plaguea, 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 Pl están incomunicadas, no tienen víveres, no tienen medicinas, no hay auxilio. Yo hoy veo con mucha lástima, mucha pena, que se vuelve a repetir el proceso de cada desastre natural. El recurso del PONDEN, nuestra vía, lo desaparecen y nunca esas comunidades, por más que arman expedientes para salir beneficiados, nunca salen beneficiados. Por la falta de capacidad de las autoridades. Tanto de los gobiernos que hemos tenido, como de los gobiernos federales. Que hoy también, nuevamente se vuelve a repetir, no hay coordinación en los gobiernos federales o en el gobierno federal con el gobierno de nuestros estados. Oaxaca y Guerrero no son del mismo partido. Por eso sentimos que no hay esa comunicación. Y invitamos al secretario de Gobernación, al presidente de la República, que hoy es dejar a un lado los distintos partidistas y retomar esa emergencia que urge que se atiendan todas esas comunidades. En Oaxaca nada más hay dos, tres centros de acopio en Oaxaca capital. No hay una difusión que se difunda ahí para que se recaben los viveres. Muchos quieren donar viveres, pero no hay quien los recache. Por eso mismo hacemos ese llamado y conseguimos y respaldamos a todos los otros estados que están en desastre nacional, en una emergencia nacional. Vamos a seguir ahí muy al pendiente y auxiliar. Por eso mismo hay que reforzar las comisiones que se van a nombrar. Yo creo que vamos a aprobar esas comisiones para que no se extravíe nuevamente todo ese recurso del FONDEL que no desaparece. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, amigas y amigos aquí presentes. Ustedes se dan cuenta en los medios de comunicación, en la televisión, solamente aparece Acapulco, Siguatanejo, o más bien todos los municipios que se encuentran en los puertos. Pero menos la región de la montaña del Estado de Guerrero. Ese no aparece en la televisión. Se maneja ahorita un millón y medio de damnificados, pero no está contemplado la montaña. Por eso es importante que ahora el gobierno, en todos sus niveles, necesitan priorizar, necesitan atender a las comunidades de la región de la montaña del Estado de Guerrero. Porque tenemos varios municipios, empezando con Tlapa de Comunfo de Guerrero, que es la cabecera distrital y además la cabecera donde se concentran 19 municipios de la montaña. Y es el único pueblo donde se puede comprar combustible, la gasolina. Hoy me acabo de hablar que no hay gasolina ni para moverse. Están los ejércitos, ahí está la policía, pero ¿cómo se van a mover si no hay manera de dónde comprar gasolina y poder realizar el trabajo que les corresponde hacer en la región? Por eso es urgente que el gobierno federal implemente un programa emergente para resolver este problema. Porque realmente, ¿qué necesitamos? Que ahorita prácticamente con vehículos no se puede transitar porque no hay acceso. Necesitamos buscar una salida más como hacer llegar los alimentos. Tenemos el municipio de Tlacuapa, se hundió la mitad del pueblo, el municipio de Malinaltepe, de igual manera. Todo lo que es el sistema de riego se dañó por completo, entonces se requiere ahí una atención. Yo estoy totalmente de acuerdo que el gobierno federal ha declarado 238 millones de pesos para los danificados del Estado de Guerrero, pero ojalá que estos recursos lleguen hasta donde tienen que llegar, porque tenemos conocimiento como lo que ocurrió el 20 de marzo del 2012 en el sismo, que fue el epicentro en la ciudad de Ometepec, Guerrero, donde se declaró la zona de desastre y el recurso de Fonden nunca llegó. Por eso es que hay muchas casas que fueron dañadas en el sismo del día 20 de marzo del 2012, aún no se han concluido y ahora viene otro problema, pues difícilmente pensaron o soñar de que el recurso del Fonden llegue donde tiene que llegar. Ojalá que ustedes, amigas y amigos, aquí presentes, principalmente los compañeros de los medios de comunicación, nos ayuden a difundir esa información, porque sí necesitamos que el gobierno le ponga atención a los pueblos de todos los municipios y de todos los estados que están ahorita en este gran problema, muy complicado y muy difícil de resolver. Muchas gracias.